Chau Me hace el palo que tengo, me hace el palo, va Mira, tienes, tienes tres bananas, mi palo, mira Mira, tienes tres bananas Mira, me tengo el arco Que volevo La risa diste Dale Arco Arco Martito Arco Basta, mono No Vamos a darle a Crono Vamos Uy, se capó Ahí viene el sucio de Crono Ahí voy Eh, ¿quién quiere eso? ¿Qué es eso? Ah, me lo recasa Me hace el pelotudo para que venga uno Ahí Atrás 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 Tengo un amenazo Lo voy a más 3 Tu arroca 00000 Marco OLE Un golpeo No, 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 no ¿Quién murió? ¿Quién murió primero? Ahí está, se lo caí Dale, a darme, a darme Miren ahí, si lo hagasco, loco Hay que hacer un portal, hay que hacer un portal Nos caímos de chiquito, parece Estoy un mono de sope, cañope, sope, sope, sope Estoy juntando carga Viene, ¿qué? ¡Rentirada! ¡Rentirada! ¡Viene eso! ¡Hijito de mierda! ¡Hola! ¿Tú? ¿Eso la comió? ¡Sale! ¡A darle por las nalgas! ¡Ahí va! ¡Apola, apola, apola, apola! ¡Qué banco que soy! ¡Guarda, guarda con crono! ¡Ahí vengo! ¡Muy a base! ¡Muy a base! ¡Eh! ¡Tengan cuidado! ¡Va! ¡Nuwa! ¡Ah! ¿Qué le dije? ¿Qué te dije, Marco? ¡No, Joaquín! ¡Ay, no te escuché! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron el besito loco? ¡Distirada! ¡Oh, Apolo! ¡Oh, Apolo! ¡No, ya está! ¡Lo cagaron a trompadas! ¡Vamooo! ¡No, no, no, no! ¡Que salve! ¡Que se salve! ¡Que se salve! ¡A crono! ¡A crono! ¡A crono! ¡A crono! ¡No hayan ahí! ¡A vergo tu pasas! ¡A vergona! ¡A vergona! ¡A vergona! ¡A vergona! ¡A vergona! ¡A vergona! Jajajaja A vergona pelotu Jajajaja A vergona A la piedra de vergona Guarda Ole, ay no 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 vergona Tiene vergona No 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 Me mató, me mató Puta madre Jajajaja Jajajajaja con esto no me toca ni el c**o Jajajajajajajajajajajajaja Jajajajaja Dime que te pegue A gear 에는 ¡Ahí está! ¡No se va nadie! ¡No se va nadie! ¡No se va nadie! ¡Vamos! ¡Vale, monito! ¡Viene ahí! ¡Vole! El monito loco. ¡A crono! Apolo piso. No. ¡Me voy! 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 ¡La guarda! ¡Chica! ¡No! ¡La viola! ¡E', mío! ¡Desgraciado! ¡Los tirada! ¡Los tirada, chica! ¡No! ¡Ya está lo violado! ¡Marco! ¡Hablar! ¡Susia! No jodas, no jodas Me roban y dejan que me maten ¿Qué? Me roban y dejan que me maten ¿Quién está hablando? La tequina medio, la tequina medio Ahí voy, ahí voy Tengo ulti Ay, se cayó el boludo Ay, me voy Tiene vergona Vergona Ay, no se escapa No se escapa la sucia Guarda Ven ahí Esas ultimas dos dedos Dale vergona Dale, se la comió Ven ahí Me la cagas, eh Me la cagaron toda Me la cagaron toda Estirate, Iván Yo también, Joaquín Vamos, Joaquín Vamos, ahora sí Vamos, vamos, Joaquín Vamos, ahora sí Vamos, vamos, Joaquín ¡No! No me ayudaron Ay, perdón Ay, carajo Es perra Joaquín Perra Atroceso Perra Te mueren Como una paya Perra Cuartigate, Iván yo soy inmortal vengo mortal, vengo mortal, Joaquín chao Joaquín jajajaja ha seguido Apolo ole Apolo jajajaj yo la he visto al pedo dale, dale que no se escape, no se escapó no se escapó no, quemó se la comió no mames ay, no jodas me voy a la mierda me curo dejame el mono mono puto eh, quien esta muriendo mas ah, nadie somos demasiado buenos demasiado malo demasiado malo no jodas guarda ya no jodas no no jodas ahi tu va portal ole mono puto vamos a ver avergona 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 anua anua la sucia jajajaja no crono crono me la cara oh no no joaquin no joda esta bien el item esta bien el item bueno resu que mierda no jodas no jodas no jodas no jodas no jodas ok ok vamos vamos a la vergonas caramos te la comió viene ahi guarda 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 me la no jodas voy a caminar me la no mero iba a ir me la muerda saben que es我很 Buena mía, su tonto. Buena. Chao. Buena. No, 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 no. La chupan. Nooo. Me cagó. No me la tagaron. Eh, va. Va Polo. No. Miña un pedor. Viene ahí. ¿A qué? No, ¿qué? No, mi chupan peli. El pedo. Ya de verdad, me llena a hacer tu vida para matarla, que es una orden chica. la uchi, la uchi la uchi la gente respirate no, lo van a violar va dale, dale a vergona a vergona, vergona, mio, mio mio siii que no se vaya, mio, mio mio, mio siii me voy a la pierna pero rica jajaja jajajaja 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 jajajajaja 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 el pecho el palo donde esta, donde esta donde esta, donde esta . . . . . . . el tiempo No se van, no se van, no se van No se van acá, de acá no se va nadie Vení Nuba, vení Nuba, todavía se salta para arriba A Nuba Ven ahí, ven ahí Me voy, me voy, me voy, no mames Hago por tal, por tal, por tal No, gracias Head Gracias Head Gracias Ah, tengo un portal, tengo un portal, vení Voy, voy, voy Voy, voy, voy Dale, apunto Oh, ahí está, Belona Viene por mí el pulso ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, papá? Hay que lo saco, ahí ¿Dónde estamos? ¿Dónde vas? Dale, Apolo, a darle por el culo Me voy, me voy, me voy, me voy Dale, dale, Apolo Apolo No mames Ay, Head, gracias Yogo Pero me salvó Ahí voy, me tiraste Me tiraste Nos tiraste, me tiraste Me tiraste, papá ¡Ameri! ¡Noooo! ¡Me salvaron tirando pedo! ¡No morito! ¡Dios mío! ¡No jodos! ¡Vale! 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 ¡Uh! ¡Me voy! ¡Me voy a la mierda! ¡Vamos! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Ahí va! ¡Pum! ¡Se la comió! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vale Apolo! ¡Vamos Apolo! ¡Te quiso matar! ¡Vale! ¡Dale! ¡Mamelo! ¡Dale! ¡No! ¡Huevo! ¡No! ¡Han 60 segundos! ¡No! ¡Avergona! ¡Avergona! ¡Viene ahí! ¡Johnny! ¡GG-G-G! ¡Ah! ¡A ver esos cinco hermanos! ¡Ahí reventando el metro! ¡Sí! ¡Que bueno! ¡Avergona, adelante y ahora! ¡Avergona! ¡Topé! ¡Me salió una banda boludo!